Bueno, mi nombre es Claudia Yamile Laiton, soy maestra del Instituto de Cultura de Cajicá, acabo de presentar mi recital de grado. Para mí es un placer poder presentar la música colombiana, el tibre, dentro de auditorios como este, que ya se ha metido en la música de cámara, en la música culta, en la música realmente de academia. ¿Cierto? Veo pues que ahorita realmente en Cajicá tenemos ya todos los recursos, tal vez de pronto hace unos años no los había, tal cual los hay ahorita, ahorita sí pues es una fortuna ya realmente encontrar maestros especializados en todo. Y pues nada, espero de aquí en adelante dar lo mejor, igual para mis estudiantes en Cajicá y para todos los proyectos que vienen adelante, confiando en la voluntad de ellos. Gracias.